Un saludo al grupo Pura Jatera de San Benito de Bota Un saludo al grupo Pura Jatera de San Benito de Bota Un saludo al grupo Pura Jatera de San Benito de Bota Un saludo al grupo Pura Jatera de San Benito de Bota Un saludo al grupo Pura Jatera de San Benito de Bota Un saludo al grupo Pura Jatera de San Benito de Bota